Hola amigo, Benedicto XVI agradeció la cercanía espiritual de las personas presentes en el territorio de Castelgandolfo, donde ha pasado los meses de verano antes de volver al Vaticano el pasado sábado 1 de octubre. En su discurso de despedida dirigido a los que le han acompañado durante su estancia en la residencia estival de los papas, el pontífice afirmó que en esos meses ha sentido la cercanía espiritual y lo agradeció de corazón, prometiendo a todos corresponder con renovada generosidad a la llamada de Dios, empleando sus propias energías al servicio del Evangelio. El Santo Padre afirmó también que en estos meses ha podido admirar una vez más la solicitud y la obra generosa de tantas personas comprometidas en garantizar la asistencia necesaria para él y sus colaboradores, así como para los visitantes y peregrinos que acuden a visitarlo. Además, el Papa explicó que durante estos meses ha vivido en Castelgandolfo momentos serenos de estudio, de oración y de reposo. También indicó que el cristiano se distingue esencialmente por la oración y la caridad e invitó a los trabajadores de las villas pontificias a seguir ejerciéndolas en sus vidas, dando testimonio de su fe, porque tanto la oración como la caridad, concluyó el pontífice, nos permiten tener siempre fija la mirada en Dios por el bien de los hermanos. Finalmente, deseo a los asistentes todo bien para la vida familiar, para el trabajo cotidiano y para la escuela de los niños y de los jóvenes. Invito a los jóvenes a participar con empeño en el catecismo y también a los adultos a aprovechar siempre las ocasiones formativas. Y con esta noticia me despido de ti hasta el lunes. Aquí te espero para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI.